Hola a todos, soy JaviFet14 y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos hoy aquí con el cuarto episodio de esta serie en Assetto Corsa, la vida del piloto y hoy tengo que hacer esta misión que estamos viendo, ¿vale? Hoy tengo que hacer una carrera con el coche que ya pilotamos en el Time Attack del episodio 3, el Alfa Romeo y bueno, pues hoy tengo que hacer una carrera, creo que son a 5 vueltas, ¿vale? Así que nada, vamos allá Pues nada, empezamos ya, ¿eh? Vamos a ver El semáforo que está en rojo ya Vamos, arrancamos aquí Vale, vamos a intentar recuperar una posición, nos ponen siempre en los últimos, yo no sé por qué Primera curva, este es el circuito del Time Attack del episodio 3, ¿vale? Lo digo por si alguien no lo sabe Adelantamos aquí ya por dentro, bueno, el azul se va por fuera, ya empiezan a hacer cosas raras Vale, estamos cuartos, al rojo lo vamos a hacer en el interior aquí, nos metemos por dentro, le pasamos bien, bien, bien Tercero ya, estamos en podio, vamos a intentar por rebufo atacar al verde, aunque esta recta es muy corta, quizás me espere a la recta principal Lo voy a intentar aquí, hombre, lo voy a intentar No, no, no Complicado tirarse ahí Y bueno, tenemos la recta de meta muy cerca, ¿no? Vamos a intentarlo allí Salimos aquí con buena tracción A derechas ahora Salimos bien, ¿eh? Un poquito peor de lo que yo esperaba, pero hemos salido bien Vamos a intentar al rebufo A ver si podemos pasarle Sí, 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 le pasamos, le pasamos, ¿eh? Bien, bien, bien Adelantamos al verde, perfecto Bueno, ¿y el primero, tío? Pero ese tío, ¿por qué lleva ese coche? Está chetado Claro, así que le va a pillar Vamos a intentarlo, por supuesto Pero bueno, ya de inicio parece un poco cheto, ¿no? Vamos todos con este mierda de coche de Alfa Romeo Y ese tío Que lleva un coche, tío Pues así a simple vista parece más rápido, ¿vale? Yo no sé, evidentemente Eh... ¿Qué mejor que tendrá esa mierda? Pero a simple vista parece un coche bastante más potente que el nuestro Así que Vamos a intentarlo Aquí Vamos atacando los pianos al límite Tenemos al verde muy cerca, ¿eh? En el retrovisor No sé yo si... Se nos escapa el negro, ¿eh? Si nos escapa yo creo que no vamos a poder pillarle Es que está demasiado lejos, tío Y además se está alejando Es que tiene más ritmo Es que, vamos a ver Me paso aquí un poco, ¿vale? Claro, encima yo ya Voy a intentar hacer lo máximo para recortarle Y ya sabéis, ¿no? Lo que digo siempre Llevar el coche al límite Tiene sus riesgos Esta curva que es mi curva maldita Y como siempre Entro colado A ver si no pagamos caro Puf Hemos bloqueado creo incluso, ¿eh? Porque Ha salido humo ahí Bueno, yo creo que el negro se va, tío Yo creo que Puf Es que me está empezando a preocupar más el verde Que tengo detrás Que el negro Porque es que el negro tiene más ritmo Y es obvio, ¿no? Y se está escapando claramente Pero el verde Pero el verde está ahí al acecho En el retrovisor Un puf Aquí un trayo colado Estoy llevando demasiado al límite el coche Bueno, bueno Le hemos abierto un poquito de hueco al verde Ahora está pillando rebufo probablemente Pero Demasiado lejos, ¿no? No, no Incluso a lo mejor no estamos En esta curva como siempre, cuidado, ¿eh? Lo hacemos Bueno, hemos entrado bien Hemos entrado bien Va, va, va Vamos a intentar tirar al máximo, ¿eh? Para pillar al negro Que yo creo que Ya digo que no Pero bueno Lo intento, hombre Vale, bien Me está chicán triple bien Ahora Yo creo que nos estamos separando del verde, ¿eh? Nos estamos separando del verde Importante eso, ¿eh? Ahora mismo estaríamos en Con la plata Bueno No está mal Atacando aquí los pianos al máximo Bueno, me voy un poco por fuera Vale No he tenido que corregir demasiado Vale, pues Nos estamos quedando un poco en medio de la nada Vale, cosa que a mí particularmente No me gusta mucho Pero bueno La parte buena es que Nos estamos separando del tercero Y la parte mala es que El primero se nos está escapando Pero bueno Hago lo que puedo con este coche Tampoco soy aquí Soy un noob, tío De hacer otra cosa, ¿vale? Yo no tengo problema en decirlo No he jugado prácticamente nada A este simulador Entonces soy totalmente nuevo Y por tanto, pues Hago lo que puedo Pero bueno Vamos a intentar Uy Entra un poco helado Yo creo que Yo creo que el verde Nos está recortando ahora, ¿eh? Quizás Sí, 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 sí Nos está recortando, ¿eh? O sea Ahí es que esa pulga era muy lenta Y parece que está más cerca Pero yo creo que sí Que nos está recortando Un poquito Porque antes el retrovisor El coche verde Quizás estaba un poquito más lejos No sé Imaginaciones mías probablemente Pero bueno A esta altura de la recta Bueno, más o menos igual, sí Más o menos la misma distancia parece El que sí que está aumentando Es el negro Porque Ahí se ve clarísimamente Mierda Mira que lo dije En el time attack Lo dije, ¿eh? Lo dije Me cago en la hostia Que esta curva Era peligrosa Porque venía De la recta más larga del circuito Que era una frenada muy fuerte Y cambió Pero me desconcentro en carrera Pensando en el negro Y me la cago Me cago en la leche, tío Hay que recuperar Hay que recuperar esto Bueno, el rojo ahí Estamos ahora mismo Cuartos, ¿vale? Hay que intentar Al menos el podio Vamos a intentar pasar al rojo Mira que lo dije En el time attack Esa curva era muy, muy De hecho el time attack Te prepara para la carrera, ¿no? Porque practicas y tal Y en carrera pues se supone Que ya están más hechos Al circuito Y la realidad es que yo En el time attack Había trabajado esa zona Y sabía perfectamente Del riesgo de esa curva, ¿no? A ver si el rojo Nos abre un poco la puerta No parece que vaya demasiado rápido Evidentemente estamos En igualdad de condiciones Con estos coches, ¿vale? Porque es que el negro Evidentemente tiene ventaja Pero esta gente Estaba en igualdad El rojo parece que Incluso nos está taponando Vamos a intentar adelantarlo Lo antes posible Porque yo creo que el verde Se puede ir Como no Hagamos algo rápido Vamos a ver Me está yo creo que taponando Voy a intentar hacer Trazadas diferentes A ver si nos sirve de algo Bueno, nos abre un poco Incluso la puerta Se ha ido por fuera, tío Nos ha quitado la puerta Clarísimamente Se ha ido por fuera Algo tiene un error Bueno, otra vez terceros Estamos en el podio Y... Uff El verde Ha cogido un poco de distancia Por ahí atrás Se están atacando Vale, lo podemos ver En el retrovisor Y por delante Pues el verde Ha cogido una distancia Un tanto peligrosa Vamos a intentar Recortarla aquí No puede ser No puede ser Me he vuelto a rodar Me cago en la puta, tío No puede ser No puede ser No me jodas, hostia Nos van a pasar todos No puede ser, tío El hombre es el único animal Que cae dos veces En la misma piedra Se demuestra día a día, eh Madre mía, tío Mira que lo he dicho Mira que lo dije En el time attack Mira que me acabo de pasar ahí Y me vuelvo a pasar, tío Me cago en la hostia El podio creo que Bueno, aquí haciendo Un poco estragos Al blanco Le paso por dentro Al azul Bueno, al azul Un poco agresivo Ahí yo con él, ¿vale? Ay, mal, eh Mal no me gusta, tío Mal Bueno Repito Soy un nook, tío Soy todavía novato Y es normal Que en las primeras carreras Cometa errores, ¿no? Es lo que hay Bueno Vamos a centrarnos En lo importante Última vuelta Y tenemos delante al rojo Oye, podemos intentar adelantarle Bueno Para adaptarle Pillarle, ¿vale? Porque Vamos a ver si aquí Esta es mi curva En mi némesis Me cuelo siempre aquí, tío Yo No aprendo, ¿eh? No aprendo El azul muy grande En los retrovisuales Vale, bueno, ya El rojo El rojo no tenía mucho ritmo Ni lo tenía antes Ni lo tiene ahora Yo creo que le podemos pillar igual A ver si Si podemos pillarle Porque El verde sí que es verdad El verde iba más rápido Todo hay que decirlo El verde Tenía más ritmo Pero este hombre Este alfa Romeo rojo Que tenemos delante No iba tan rápido, ¿eh? Vamos a ver si con el rebufo aquí Vamos a verlo Está muy lejos quizás Para el rebufo, ¿eh? Estos coches no corren mucho Ya lo sabéis Cuidado la curva que llega ahora, ¿eh? Ya la conocemos Me acabo de pasar dos veces Vamos a intentar frenar bien Vamos a ver, freno allá Entro bien Entro bien Sí, sí, entro bien Va Lo tengo a la izquierda Ahí está Uf Esto va a ser de foto finish Va por la izquierda Yo tengo el interior Tú vas a tener que tragar Creo yo Ahí entra un poco pasado Me está cogiendo el exterior No, no, no Está por la izquierda, tío A cerrar puertas en la chicane Va, va el por dentro Uf Me mete el morro ahí Delante, delante, delante Vale, vale Cerramos puertas aquí A izquierda cerramos la puerta Buena atracción en la salida Sí, sí, sí Bueno, bueno Oye, dentro lo que cabe Hemos salvado los muebles, ¿eh? Tercera posición Va Obtenido sin jugar Comprita cinco vueltas Sin usar daños Bueno, daños Sin obtener daños Tú sabes, no, bueno Bueno, pues este ha sido el vídeo El cuarto episodio, ¿vale? Hoy he tocado carrerita aquí, ¿vale? Oye Me he cometido dos errores Pero bueno Yo creo que así es más divertida, ¿no? Las carreras tienen errores Y son así Así que nada Bronce para nosotros hoy Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Chau